Así como lo ha estado haciendo Víctor Blanco, que siempre nos trae muchísimas novedades, él es el cazador de estrellas y como cada miércoles, nos trae los espectáculos. Y ya está aquí con nosotros, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Ale, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya sabes. Como cada miércoles traemos los espectáculos, bueno, esta ocasión fuimos a visitar a Orizaba, a Teo González, que vino, bueno, a dar un show de comedia para desestresarnos un poco, porque bueno, ustedes saben que estamos así, todavía muy estresados por lo que venimos pasando en meses anteriores. Pero bueno, él también se dio cita con Omar Alonso, que también es un imitador. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. ¿Qué tal, amigos de Televisa Veracruz? Pues hoy me encuentro con el comediante Teo González, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de estar aquí en Orizaba, mi casa, mi casa porque tengo muchos años de estar viniendo para acá, pero tenemos mucho tiempo que no venías y hoy, hoy, hoy estoy compartiendo por primera vez en Orizaba con Omar Alonso, La Voz de las Estrellas. Muchas gracias, muy a gusto aquí en Orizaba, una gran ciudad, felicidades. ¿Qué es lo que esperan hoy de Orizaba Veracruz? Que se diviertan mucho, que se carcajeen, que se boten de la risa, que compren un pañal porque se van a hacer pipí, de verdad, los chistes están muy buenos y las imitaciones mejor todavía. Mi buen Teo, ¿este evento es con causa? Sí, con la causa de que se rían todos. Ese es el objetivo final. Con grandes imitaciones de Omar Alonso, La Voz de las Estrellas, y su amigo y servidor Teo González, el comediante de la cola de caballo, celebrando 40 años y tú, 36 más o menos. No, más o menos. 36. Así que imagínense la recopilación de 40 años de chistes de Teo González, no se la van a acabar. 76 años de comedia aquí juntos. Mi Teo, en exclusiva y para finalizar, pláticanos, ¿qué es lo que te gusta comer cuando vienes a Orizaba? ¿Qué platillo es el que más disfrutas? Todo, todo. Ahorita me dieron unas chalupitas y me dieron como unas enchiladitas rojas que me dice Omar, pruébalas. Agarré unas verdes y luego las rojas. Mira, a mí todo lo que me dan de comer aquí me lo como, la verdad. Siempre me tratan muy bien. Aquí tengo grandes amigos de muchos años, Pedro Osorio, la salsa, y ellos jugaban a los azucareros de Córdoba. Yo me tocó hacer una pretemporada con ellos, con Lueva, no bueno, con todos, con el nene, con todos ellos, y seguimos todavía en contacto. Entonces, me siento en casa, de verdad. ¿Algún mensaje por la Televisa Veracruz? Que sean felices, que sonrían, que eso no cause impuestos todavía. En la cámara, Alex Domínguez, se despide Víctor Blanco, cazador de estrellas, y recuerden que nos vemos por Televisa. Seguimos con más. Ah, dice que tiene un montón, entonces... Ya, qué emoción saber que estuviste con Teo González, y bueno, ¿qué más te dijo? Porque sé que hubo un datito ahí que te guardaste para todos nosotros. Así es, Alex. Pues mira, trae una gira ahorita de comedia por toda la República Mexicana, y bueno, sin lugar a duda, por ahí nos va a visitar en Córdoba, en su debido tiempo. Está haciendo mancuerna con Omar Alonso. Omar Alonso es un imitador que hace voces de distintos, famosos distintos cantantes, y bueno, él también tiene una larga trayectoria para quien no conoce a Omar. Ha estado incluso cuando existía Sábado Gigante, y en muchos otros programas importantes de la televisión. Y bueno, están haciendo mancuerna, esperando, ¿verdad?, que esto sea un bunch tremendo para el público que le gusta la comedia, mi Ale. Muy bien, y sabemos que también nos traes un regalo para el primero de junio, que nos vas a estar mandando los mensajes de los famosos, ¿verdad?, felicitando a Televisa Veracruz por su 40 aniversario. Claro, así es. Sabes que siempre estamos cazando las estrellas, y sobre todo, pues, mandando los mensajes importantes y de felicitación para esta gran empresa, Televisa Veracruz. Que, amigos, el primero de junio estamos de festejo y va a haber muchísimas sorpresas, así que no se pierdan la señal de Televisa Veracruz. Oye, pero adelántanos algún famoso que te mandó las felicitaciones. Uy, pues, bastantes. Mira, tenemos a Ambar Luz, tenemos a Alberto Estrella, tenemos a los felillos de Culiacán, tenemos, uy, o sea, es una infinidad tremenda, y aparte vamos a estar por ahí en esta semana que viene con muchísimas estrellas más, como Isaura Espinosa, Naila Norvin, tenemos por ahí grandes sorpresas que como cada miércoles las tenemos aquí para las altas montañas. O sea, que traes la agenda llena también tú, pues, muchísimas gracias por visitarnos cada miércoles. ¿Cuál es tu red social? Víctor Blanco, Cazador de Estrellas. Víctor Blanco, Cazador de Estrellas.